Oye, jajaja, da un led, oye, dile, sé que estás pasando, por problemas, pero oye, oye lo que te dice Dios. Sé que no ha sido fácil tu camino, te encuentras en tormenta caminando sin destino. Sé que Dios cumple lo prometido, no te preocupes más, Él caminará contigo. Sé que no ha sido fácil tu camino, te encuentras en tormenta caminando sin destino. Sé que Dios cumple lo prometido, no te preocupes más, Él caminará contigo. Sé que estás pasando por un mal de confusiones, que las cosas te están yendo de mal en peor. Sin trabajo te encuentras, tu familia te dejó, todo a causa de tomar una mala decisión. Pero en esta hora Dios me inquieta en hablarte, aconsejarte y decirte que no te comportes como cobarde. Porque tú fuiste diseñado para triunfar, heredero de reino destinado para lograr que todo obre bien a favor de tu vida. No te dejes llevar por lo que la situación diga, solamente confía en lo que dice el Mesías y así tú verás la luz alumbrando en tu día. Sé que no ha sido fácil tu camino, te encuentras en tormenta caminando sin destino. Sé que Dios cumple lo prometido, no te preocupes más, Él caminará contigo. Sé que no ha sido fácil tu camino, te encuentras en tormenta caminando sin destino. Sé que Dios cumple lo prometido, no te preocupes más, Él caminará contigo. Porque muchas veces la situación que tenemos de frente de nosotros no va conforme a lo que Dios nos dice. Pero nuestro Dios lo que nos promete lo cumple. Y no importa lo que estés pasando, solamente confía que más adelante hay una tierra prometida esperando por ti. Y es cuestión de tiempo, este tema lo hicimos especialmente para toda la persona que siempre está esperando temas nuevos. Así que pronto lo oirán completo, es cuestión de tiempo, Daulet.